Yo trabajo refaccionando ropa, hago compra-venta de cosas, vendo artesanías, también hago remeras yo mismo, hago un montón de cosas, pero estoy con un montón de deudas ahí en el departamento y estoy con un montón de problemas que voy tratando en tribunales, hace poco me robaron también un montón de cosas que necesitaba, me robaron parte de un documental que realicé, que es muy valioso, no es la primera vez que me roban, tengo constantemente un ataque político tras otro, pero bueno, como te decía, digo, son por todas estas discusiones que yo doy, cuando yo digo, yo estoy planteando si vos vas a integrar, ¿por qué no integrás la lucha del feminismo como una inclusión de la pareja, incluyendo a la heterosexualidad también, incluyendo, ¿por qué no la planteás como una lucha contra, sí, los sistemas eclesiales, jurídicos y demás, pero ¿por qué la única forma va a ser contra la heterosexualidad? Es muy raro eso, digamos, si la pareja se constituye de mujer y hombre, en algunos casos, no en todos, podrías incluir que el feminismo incluye al hombre y a la mujer, digamos, y desde un... En definitiva, sí. Y desde un lugar donde tengan derecho los dos a hablar, si estás hablando de igualdad. Eso de que solamente la mujer es perseguida, me parece que es un... Me parece que es una salida fácil para generar poder en solamente un sector sexual de la población, en un sector genital de la población. Si vos vas a generar poder en un sector genital de la población, estás hablando de sexismo, no de feminismo. A eso voy. Bueno, ese es el punto, hombre, ese es el punto. Gracias.